El Día Marítimo Mundial se celebra cada cuarto jueves del mes de septiembre para concienciar a la población sobre la importancia de los mares y los océanos. Los océanos y mares forman la mayor parte de la superficie de la Tierra y casi dos tercios de la población mundial habita en las zonas costeras. El océano más grande es el Océano Pacífico, que abarca un tercio de la superficie de la Tierra. Muchas personas dependen de los mares y los océanos como fuentes de alimentos, recursos y energía. Casi el 90% del comercio mundial se transporta a través del transporte marítimo internacional. En el Día Marítimo Mundial se realizan actividades e iniciativas relacionadas con la protección de las grandes masas de agua en el mundo y los animales que viven en ellos. Además, hay eventos educativos donde el público puede conocer más sobre el mundo marino y cómo cuidarlo. Una de las grandes causas que provoca cada año daños significativos a las aguas marítimas es el transporte marítimo, ya que cada año toneladas de residuos tóxicos como el petróleo son derramados a los océanos. En esta fecha promueven mejores prácticas para el transporte marítimo más seguro y eficiente y el desarrollo de nuevas tecnologías para la seguridad de la navegación y la protección marítima. Hoy celebra el Día Marítimo Mundial.